Tengo el ansia de la juventud Tengo miedo, lo mismo que tú No hay en el mundo, no Nadie más frágil que yo Ya sé tu mamí un día en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Y desgarrándome, algo en mi vida cambió Sobreviví En mi soledad Y aunque duela quiero libertad Sobreviví Paraíso extraño Que no estés tú Y aunque me haga daño Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Gracias!